¿Qué es lo que les lleva a hacer un ultimatum de 48 horas con algo que era imposible, que era acercar a, no sé, a 600 y pico de presos en ese momento, lo cual era materialmente imposible? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, yo, lógicamente, he reflexionado sobre eso. No sé si es una decisión arbitraria de Chapote o a él le piden que sea 48 horas, pero está claro que ellos lo que quieren es matar a Miguel Ángel Blanco y lo que no calculan es el efecto tsunami que va a tener el asesinato a sangre fría, a cámara lenta, casi retransmitido de Miguel Ángel Blanco y es por lo que yo digo que Miguel Ángel Blanco se convirtió en un mártir a la fuerza y en un revolucionario inesperado. ¡Gracias!